Las organizadoras del Festival Vibra San Miguel 2012, Laumuk Muski, directora artística y Mina Anguiano, directora administrativa, nos hablan de su experiencia en la realización de este evento. ¿Nos puede contar un poquito sobre esta experiencia de Vibra San Miguel? Fue una iniciativa de un grupo de artistas preocupados por su ciudad y creemos que la música es algo básico, es algo elemental para sensibilizar al ser humano. Al momento de organizar todos estos espectáculos, ¿en quién pensaban? Bueno, principalmente en la comunidad de San Miguel de Allende, que merece traerle eventos tan importantes como estos. Nosotros demostramos con esto que sí se puede traer grandes estrellas como lo es Café Tacuba. Sobre todo lo que me encantó es la gente, los nativos de San Miguel o la gente de San Miguel, el comportamiento, hubo mucho respeto para el concierto, salió muy bien. Y creo que cumplimos nuestro cometido de traer música, de traer música a San Miguel, a la comunidad de San Miguel. Agradecemos el apoyo del gobierno, agradecemos el apoyo de los negocios, todos los negocios que se juntaron con nosotros para que esto sucediera. Agradecemos también a la gente, el comportamiento, el respeto que tuvieron para las instalaciones. ¿El objetivo principal se cumplió? Para verlo de una forma positiva, lo que queremos, lo que nos interesa mucho que promuevan, es que logremos hacer que este festival sea el festival de San Miguel de Allende. Que no sean dos personas, que se involucre toda la comunidad. ¿Cuáles son los planes o proyectos que vienen para el siguiente año con este festival? Es una sorpresa, todavía es una sorpresa. Está intentando atraer artistas de talla internacional, San Miguel de Allende es el escenario más bonito del mundo y creo que se merece de los mejores artistas del mundo. Finalmente, la UMUC Musqui, directora artística y Mina Anguiano, directora administrativa del festival Vibra San Miguel 2012, nos garantizan un Vibra San Miguel 2013 muy prometedor, con apoyo de gobierno y ciudadanía.